Hoy debía declarar Jaime Stiuso, aparentemente no se presentó, está ahora hablando su abogado con los medios. ¿Recordás que la semana pasada el actual titular de la ex SIDE, de la ex Secretaría de Inteligencia, Parrilli, lo había convocado por supuestas irregularidades que habían encontrado los nuevos fiscales que reemplazaron al fiscal NIME en la unidad fiscal especial AMIA, en lo que ellos entienden habían sido medidas dilatorias respecto de Stiuso en esa investigación. Decía que había muchos intercambios, una cantidad de CD's en los que se encontraban dilaciones respecto de los pedidos que en su momento le había hecho Nisman a Stiuso como encargado de la parte de Inteligencia de las investigaciones por el atentado a la AMIA. Entonces lo que hicieron fue citarlo para hoy a la Secretaría. Hasta ahora Stiuso todavía no se presentó. Recuerden que Stiuso fue agente de la Secretaría de Inteligencia, director de Operaciones, hasta enero de este año, cuando se jubiló, lo movieron, nunca quedó claro cuál fue el motivo de desvinculación de Stiuso, el hombre que ahora el gobierno acusa de cerebro de todo lo que pasó con el fiscal Nisman. Y mañana se define cómo continúa la causa porque se ven por primera vez, o no por primera vez, pero cara a cara, Fein y Salgado después de la disputa pública que tuvieron y los pedidos de recusación que justamente la jueza hizo sobre la fiscal. Solo una aclaración, porque si es la causa parece que es lo mismo. Una es la causa AMIA, que es la que se investiga lo que pasó en el atentado a la AMIA, a la sede judía de la AMIA, y la otra es la causa en la que se investiga los motivos de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Lo que se investiga en esa causa en particular, que llevan la jueza Fabiana Palmaghini y hasta ahora la fiscal Viviana Fein, son los motivos de la muerte. ¿Fue un suicidio o fue un homicidio? Eso es lo que la justicia quiere saber. Mañana a las 10 de la mañana se van a ver, como decías vos, las caras, Fein y Arroyo Salgado. Sabemos la jueza federal de San Isidro, la ex mujer de Nisman, que recusó a la fiscal Viviana Fein el viernes pasado por entender, dio distinta cantidad de argumentos, pero lo que se sabe es que Arroyo Salgado no está conforme en cómo la fiscal lleva adelante la investigación. Sabemos que por el artículo 192 la causa de la investigación está delegada en la fiscal por la jueza Fabiana Palmaghini, entonces mañana en la Cámara del Crimen, a las 10 de la mañana, se van a ver y ahí la jueza Palmaghini definirá si hace lugar al pedido de recusación que hizo Arroyo Salgado el viernes y corre a Fein de la investigación o si mantiene a Fein en ese lugar y deniega la recusación a Arroyo Salgado. Esta mañana Arroyo Salgado hizo otro pedido de nulidad. Recordemos que el viernes cuando Arroyo Salgado presenta la recusación a la fiscal para sacarla de la investigación, también presenta el pedido de nulidad de la Junta Médica. ¿Se acuerdan de esa Junta Médica? Que la fiscal había convocado, integrada por diferentes profesionales para que evaluara cuál de las dos pericias tenía razón. Si la de Arroyo Salgado, que abonaba la hipótesis del homicidio, o la de los peritos oficiales, los que hicieron esa primera autopsia del cuerpo de Nisman, que se inclinaban por la teoría del suicidio. Bueno, ahora Palmadini definirá qué hace. Hay que no solo rectificar a la fiscal o no, y una vez, por ejemplo, si dicen que Fein sigue adelante de la investigación, bueno, tendrá que convocar una nueva Junta o no, porque esa quedó con pedido de nulidad. Y además deberá definir también qué hace con una nueva pericia, que es la de criminalística, que es la que esta mañana también pidió nulidad a Arroyo Salgado. Así que esa causa está, la verdad que está bastante empantanada. Está muy empantanada, eso te iba a decir. Hay muchísimas nulidades dando vueltas alrededor. Incluso, mientras vos contabas lo que va a tener que decidir mañana la jueza Palmadini con respecto a la recusación o no de la fiscal, la propia Arroyo Salgado ya había pedido que fuera la jueza la que se hiciera cargo para quitar del medio a Fein, y la jueza le dijo que no. Eso lo pidió, claro, eso lo pidió a mediados de marzo. En una oportunidad dijo que no la recusó en ese momento, sino lo que dijo es, bueno, ¿por qué no toma usted? Que es algo que Palmadini puede hacer. ¿Por qué no toma usted el control de la investigación? Lo que le critica Arroyo Salgado a la fiscal Fein es sobre todo su dilación. Como que la fiscal tarda mucho en tomar algunas medidas. ¿Y qué dice la fiscal? Bueno, en parte tardo mucho porque es la propia jueza en su calidad de querellante en representación de las hijas que tuvo con el fiscal Nisman, la que me traba muchas de las medidas de prueba. Por ejemplo, la Junta Médica. Está bien, lo que pasa es que la Junta Médica fue polémica porque la gente que... A ver, una de las principales críticas que hizo Arroyo Salgado de esa Junta fue que iba a estar como conducida de alguna manera por el perito que coordinó la primera autopsia. Por Godoy. Claro, que es la autopsia que Arroyo Salgado dice que tiene un resultado erróneo, ¿entendés? Entonces ya estaba... Entonces dice, ¿cómo va a coordinar la Junta Médica? El mismo que coordinó la pericia que yo estoy cuestionando. Porque justamente esa Junta Médica, si hay algo que tiene que ser, es imparcial. Absolutamente. Porque lo que tiene que decir es, bueno, ¿quién tenía razón? ¿Los médicos, los peritos forenses que contrató la querella a Arroyo Salgado? ¿O los peritos forenses que trabajan para la Policía Federal? Pero de todos modos, perdón, la querella es una suerte de fiscal privado con mucho menos atributos. Plantea y pide medidas, pero no necesariamente las medidas tienen que ser otorgadas. No, obvio. Se le pueden negar, así, y apenas llegan y seguir adelante con lo que tienen que hacer. No hay que hacerle caso. Lo que pasa es que pareciera que Arroyo Salgado tiene un peso muy fuerte y termina generando esas cosas que dicen. Pero la realidad es que eso no sé si hace falta hacerle caso siempre. Mirá, Gaby, la verdad es que ya le han dicho que no a algunas cosas como esto que recordaba Diego. Ahora, el pedido de recusación sí tiene que ser tratado porque tiene derecho. Lo que te dicen quienes vienen observando el trabajo de Fein y en parte coinciden con Arroyo Salgado en que la fiscal no está haciendo todo, no está teniendo toda la celeridad que debería, no está haciendo las cosas tan rápido como amerita un caso como este, que tratamos que no es un caso... No, es increíble. No es un caso más que tiene la fiscalía 45. Tiene cosas increíbles, por ejemplo, agarrar los teléfonos, mandar a pedir los teléfonos ocho días después. El teléfono se pide en el momento porque alguien se puede estar escapando. Vos necesitas saber esas comunicaciones en el momento. Ocho días después pide los teléfonos a la fiscal Fein. Realmente esas cosas increíbles. Bueno, esas cosas increíbles quizá, lo que advierten algunos y habrá que estar al tanto ahora de ver cómo avanza la causa, es que quizá no sea el motivo de recusación, pero sí de pedido de juicio político. O sea, sí para hacerle un jury. ¿Por qué? Porque quizá la fiscal Fein no está, está hablando con mal desempeño, no con mala fe. Entonces quizás hay que hacerle un tratamiento por ineptitud, si se quiere, y no porque sea imparcial. Pero es difícil probar la mala fe. Lo que es fácil probar es que una persona hizo las cosas mal y las hizo mal. Bueno, pero eso puede ameritar un juicio político. O sea, puede una denuncia política y no correr la del caso.